Muy primita ¿Qué hay prima? ¿Qué está haciendo? Empastado Para ofrecerte un poquito Sí me va a dar de comer eso Claro, mira cómo está quedando Se ve sabroso Se ve riquísimo A ver, ¿cómo se hace? Cuéntame A ver Le pones Manteca Con cacao, mira Está calientito, ¿quieres que lo pruebe? A ver Se me machó Bueno, mira Entonces aquí le pusimos manteca Con cacao Y le estamos Bañando de chocolate Ahora, ¿este chocolate te gusta con Con puepitas de colores o no, prima? Déjame que se le... Ya me dio ganas, ya se me antojó Mira, entonces Le colocamos aquí, mira Pepitas, prima Y va quedando Y va quedando Ya me regó todas las pepitas por ahí Siempre, siempre le gusta regar todo Que chispee, que chispee todo Claro, primo Ay, me manché Sí, se le marcó Aquí la blusa La blusa A ver, primo Entonces, esta La metemos al congelador Acompañen Acá ya tengo hechas algunas Ah, ya he tenido algunas de ahí Sí, te las voy a mostrar yo mismo Y así debe estar el dinero O sea, aparte de... ¡Ay! Está blandito, eso le gusta así Sí, está blandita Este es el compañero Está muy blando Mira, se dobla Sí, yo creo que a usted le gusta más duro Déjame ver si está en el punto, primo Porque yo creo que no está en el punto El de acá ya está en el punto No, está como muy doblado ¿Quieres probar? Entonces, déjame ver si se endurece Estoy al punto, al punto caramelo Déjame ver Estoy manchada, primo Un poquito Entonces, a ver, primo Yo creo que está como muy blando Sí, un poquito Eso no, no Lo blando no me sirve Tiene que estar duro Este estaba también congelado Vamos a ponerle Pero es que le vamos a poner Solo chocolate puro ¿Qué más le puede poner ahí? Solo chistes Almendras Aquí ya tengo hecho un montón Ya te los voy a mostrar, primo Para que los pruebes Ah, hizo varios, ¿verdad? Sí Y ya voy a probar uno ahorita Ya, ahorita que termino de Ponerle a este Ahí se está manchando todo Sí, así lo veo A usted le gusta manchar todo Ya Entonces vamos a guardar la nieve Se ve extraño Pero bueno Que le pones a pensar en cosas Entonces vamos a probar Uno de los que ya hice Antes Este fue el primero A ver Prueba ¿Qué tal? A ver Déjame probar Estoy hasta hablando Pero está delicioso Vamos a rellenar Un poquito más de De chocolate Venga ¿Te lo quieres comer así Como está Chiquito O te gusta más Esponjoso Pregunta Me gusta Me gusta De sus manos lo que venga No hay problema Te lo pongo a endurecer Sí El de acá ya está duro ¿Cuál? Esto está blando Venga Entonces vamos a endurecer estos Y Cortado